Bueno, señoras y señores, es lunes 5 de abril. Hoy es lunes de Pascua, un abrazo grande, un abrazo lleno de fe, lleno de optimismo, lleno de salud y bienestar. Recordarles algo muy importante, el COVID no se ha ido, el COVID está latente. Debemos vacunarnos, esa es la tarea para generar la inmunidad de rebaño que tanto necesitamos para volver medianamente a la normalidad que teníamos antes. Y aprovechar reunirnos con los familiares y con los amigos que queremos. Bueno, un abrazo para don Argemiro Cara, nuestro productor ejecutivo, abrazo para Alejo Estelmaster, para Moncho allá arriba en Cordillera, y a ustedes los mejores oyentes, que bueno que nos acompañan el día de hoy. Recuerden nuestros teléfonos, pueden seguirlos marcando, el 249-5406, el 548-8339, no se les olvide que estamos en la calle 63B, 2225-2221, un celular para que lo marquen. Y ya voy a saludar a mi doctora Linda, 304-563-3455. Aquí estamos en línea directa con Julio. Mi doctora Linda, feliz comienzo de semana, qué elegante, qué guapa, qué bonita. Ay, gracias Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente, ¿cómo va todo? Muy bien, sí señor, muchas gracias, ¿cómo ha estado? Bien, mi doctora Linda, tenemos que decirlo, bien, bien, su merced, elegante como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos, siempre, tan galán allí. Pero para una flor, todo el jardín entero. Tan bonito. Muchas gracias, Juan Carlos, un saludo muy especial al ingeniero Argenero, a los ingenieros de Todelar, y a todos los oyentes de este programa en línea directa con Julio. Después de la pausa vamos a hablar del tema del árbol de la vida, que es la columna vertebral, pero mucha gente no sabe que la columna vertebral tiene una relación muy directa con todos los órganos y con la salud, para ver qué tanto cuidamos nosotros nuestra columna vertebral, mi doctora Linda. Eso es muy importante, tocar este tema, y mirar nosotros cómo podemos cuidar nuestra columna y qué órganos se pueden favorecer o afectar de acuerdo a cómo ella esté. Muy bien, vamos a irnos a una pausa, don Argenero, pero no sin antes recordar los teléfonos, el 249-5406, el 5-48-8339, recuerden que estamos en la calle 63D-2225-2221, el sector es el 7 de agosto, frente a Envía, que en Kennedy estamos en la avenida 1 de mayo, 41G-55 Sur, diagonal a Compensar, y el teléfono es 273-1863, don Argenero, hágame el favor. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar, cuidado diario y bienestar. Uno sabe que la columna de verdad es el árbol de la vida, mi doctora Linda. No solamente soporta muchas cosas, sino que tiene una conexión muy directa y muy ligada a nuestra salud. Sí, eso es verdad, Juan Carlos. Nosotros tenemos que decir a Ciencia Cierta que hay que saber la conexión que existe entre la columna y determinados órganos. Correcto. Donde nosotros podemos encontrar allí lo que nos origina esa facilidad de nosotros desplazarnos, también de nuestras dolencias, también aquellas alteraciones psíquicas. Sí, señora. Es muy psicológica. Las emocionales. Sí, exacto. Eso hay que entenderlo, que una mala postura al dormir, una mala postura al caminar o al cargar, nos afecta. Sí, eso es verdad, Juan Carlos. Nosotros tenemos que saber a Ciencia Cierta que la columna en nuestro sostén porque gracias a ella nosotros podemos realizar todas las actividades que realizamos durante el día. Los movimientos y uno tiene que ser consciente que cada vértebra en nuestro organismo, cada vértebra tiene una tarea específica, ¿no? Eso es verdad. Y hay que saberlo y por eso es que tenemos que cuidar mucho nuestra columna, porque no solamente el hecho de podernos desplazar, de poder caminar, sino también es la que se encarga de proteger el sistema nervioso central que está formado directamente por el cerebro, los nervios y la médula espinal. Correcto. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que la columna hace en nosotros, esa relación entre columna vertebral y los órganos, es realmente muy, pero muy interesante y de mucha importancia para que nosotros sepamos lo que es la columna, lo importante que es la columna y su función, porque muchas veces, ah, no, es que simplemente podemos caminar sabiendo que ahí es la bodega del calcio, ¿no? Claro. No, a través de la vida. Claro, claro. Muy importante que nosotros sepamos eso. A su vez también debemos saber, así como nosotros siempre hemos dicho que el cerebro se encarga de enviar todos los impulsos, o sea, las órdenes que nosotros recibimos a través de la médula, a través de los nervios, la cría, todas las células del cuerpo entran a funcionar directamente y saben qué hacer cuando nosotros estamos bien de la columna. Exactamente. Es muy importante que sepamos eso, porque nosotros directamente podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que eso hace que nosotros mantengamos las funciones vitales, pues, muy activas, ¿no? Exactamente. Nosotros hablábamos esta mañana, mi doctora Linda, obviamente en la reunión que siempre tenemos previo al desarrollo de los temas, al consejo de redacción que hacemos, y hablábamos un poquito, y tú nos explicabas de lo de la zona cervical, básicamente, y a ver si aprendimos bastante bien la lección, mi doctora Linda. Tú nos contabas que, obviamente, la zona cervical se ubica entre el cráneo y los hombros, y está compuesto por cierta vértebra, que representarlas cada una acompaña, digamos, se acompaña con una letra C, que es la de cervical, y un número para reconocerla, C1, C2, C3, C4, hasta llegar a la C7, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero que en estas, en estas, digamos, hay una especie de función de cada una de las siete vértebras. Tú nos estabas diciendo ahí, básicamente. Sí, nosotros siempre hemos dicho y siempre hemos sabido, y la gente debe saber también, que cada vértebra tiene su función. Y cuando nosotros hablamos que cada vértebra tiene su función, estamos hablando todo de lo que son los impulsos, o las órdenes que recibimos y que tenemos que ejecutar. Esto, aquí entra el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento de todo lo que nosotros pensamos en el sistema nervioso. Pero si alguna vez, alguna de las vértebras, por ejemplo, cuando hablamos de las hernias viscales, o cuando hablamos de que ha sido desplazada o comprimida, aquí el sistema nervioso de inmediato también se comprime y se vuelve un obstáculo. Y así es que nosotros podemos decir que el funcionamiento del cuerpo depende directamente de la columna. De la columna. De la columna. Muy bien. Entonces, sí es necesario saber sobre las funciones de cada una de las vértebras. Así como nosotros hablamos de las cervicales, de las dorsales, de las lumbares, de las sacras, es necesario que nosotros sepamos qué es lo que encontramos cuando alguna de ellas se afecta. Muy bien. ¿Te parece si arrancamos con la cervical número uno? Sí. Y vamos entendiendo qué podemos hacer. Por ejemplo, la cervical número uno, me gustaría que tú nos cuentes de qué se trata precisamente. La C1. Bueno, la C1, la cervical 1, es el soporte, es el equilibrio de la cabeza. Miren ustedes. Wow. Que eso es una cosa que hay que tener en cuenta a los niños cuando nosotros alzamos los niños pequeñitos. Que los sacuden y los botan arriba y abajo. Que los sacuden y los botan. O hay veces que se les va como de espalda. ¡Qué peligro! Desde ya los comienzan a afectar ya de la columna. Y de verdad que cuando esta cervical se presiona, ocasiona dolores de cabeza fuertes, problemas para expresar las emociones y los desórdenes del sistema nervioso. Miren, muchos niños nacen normales. Y a medida que se van desarrollando por esta falla, estos los niños se vuelven supremamente nerviosos, tímidos, callados. Hasta le afecta la parte psicológica. Claro. Entonces dicen, no, pero mi niño era normal y de un momento a otro ya retrocedió. Sí. Pero lo que pasa es que no es que retrocedan. Sí. Para que sea afectado el niño porque tienen la mala costumbre de sacudirlos. Levantarlos y tirarlos. O hay veces los cargan y no le colocan la mano en la espalda. Y los dejan inclinar demasiado. Y los dejan inclinar demasiado. O la cabeza se les va, se les desgonza. Ahí está afectando la cervical. Y muchos niños psicológicamente van mucho más lentos que otros, pero no es porque hayan nacido anormales. No, 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 por el contrario. Es por ese problema. Exacto. Ojo con eso para los papás, los futuros papás, la gente joven, los abuelos, para que estemos pendientes. Pero pongámonos en ese punto y hablemos un poquito. Tú hablas de dolor de cabeza. Obviamente hay una presión y hay una protrusión que puede generar el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hacer de pronto? Digamos, cuando ya somos adultos y digamos que nos quedó esa secuela. Ah, pues, cuando nos queda ya ese dolor de cabeza que hay veces no sabe uno. Siempre uno escucha a gente, no, a mí toda la vida me ha dolido la cabeza. Desde niño me ha dolido la cabeza. Desde niño, pero los problemas vienen desde ahí. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos, por ejemplo, de la, hablamos de la arcilla y la melaza para ayudar a recoger toxinas. Tenemos del extracto de alcachofa, de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ayudar a la irrigación, a que haya también buena oxigenación de los fermentos. Sí. El de fresa, mora, uva y quineo, que nos ayuda muchísimo. El de manzana para el sistema nervioso, también el complejo B. Los suplementos alimenticios, que yo siempre digo, delen desde niño, los suplementos al niño por la mañana, el VitaJ, por la noche el NutriJ, delen el fermento de uva. Los niños no pueden decir, me duele la cabeza. Entonces, ellos únicamente se manifiestan con llorar y llorar. Sí. Y la mamá a veces, ay, que llore. Deje lo que llore. Ay, déje lo que llore. Eso se le pasa. Eso le va a pasar. Desarrolla los pulmones. Que desarrolla los pulmones. No, eso es ser uno cruel. Está llorando porque está pasando algo. Él no puede hablar, pero manifiesta su dolor con un llanto. Con un llanto. Es muy importante que nosotros sepamos eso. Y dejen de estar moviendo al niño así. Y vámonos al otro extremo, ¿te parece? Los adultos mayores, ya los abuelitos, las personas de la tercera edad, también son como niños y también les pasa esto. También les pasa esto. Muchas veces, ellos se mueven intempestivamente, no pisan bien o pisaron mal. Como los adultos mayores, ya a la edad de uno se queda dormido tan fácilmente en una silla. En una silla, o cuando va en el carro, o cuando va en el bus. Miren, mucha gente se muere, se desnucan. Sí. Por un movimiento mal del carro. Claro. Yo considero que a la persona hay que decirle, por favor, no se duerman. Por favor, es mejor parar el carro y que la persona se quede descansando. Pero mucha gente, sobre todo después de los sesenta y pico de años, que no que íbamos en el carro y se murió. Sí. Pero resulta que es que se desnucan. Claro. No que le dio un derrame, se desnucó. Sí. Y no pasó la sangre, pues de hecho da derrame. Claro. Pero se desnucó. Es descuidado esa parte. O las personas se quedan dormidas en una silla. Sí. Y hay veces, es la que duerme, que está ahí tranquilita. No. La pobre señora cabecea y en una de esas cabeceadas puede desnucarse, porque como los huesos se vuelven supremamente... Arenosos. Los huesos son ágiles, arenosos cuando los años van pasando. Entonces, por favor, y por eso siempre le decimos, consuman calcio, fósforo, vitamina D. La persona después de los treinta y cinco años debe consumir el calcio. Por eso hablamos siempre del calfo J.E., que es maravilloso. Hablamos del vita J.E. en la mañana, del nutri J.E. en la noche. Y hay algo muy importante, mi doctora Linda. Como están tanto tiempo sentados los niños y los adultos de los oros... A ellos hay que darle... Antes que se me olvide, Juan Carlos... Señora, señora. Cuando el niño... Antes de los dos añitos, el niño no camina casi. Hay que darle una cucharadita de diente de león. Sí, sí. Al adulto, como ya le cuesta caminar, hay que darle tres cucharaditas de diente de león diario. Mire, los riñones es algo que se debe cuidar. Sí, señora. Los riñones... La gente cree que los riñones no matan, los riñones matan. Sí, claro. Rápido. Claro. Por favor, cuidemos los riñones. Ahora, hay... Esto también hablamos del calcio, de los suplementos. Hablamos del extracto de diente de león, hablamos del extracto de alcachofa para el hígado, que es fundamental, de la arcilla y la melaza para recoger toxina. Pero también hablemos de la cervical 2. Sí, vamos a... ¿Te parece si hablamos de la 2 y de la 3? Bueno, está bien. Mira, hablemos de la 2 y de la 3 en el estudio que me dejaste. Tú nos hablabas que la C2, la cervical número 2, conecta los ojos, la nariz y el olfato. A esta, digamos que se le llama la rígida, que podemos decir que es un término que se emplea coloquialmente, que es la rígida, pero ahí, básicamente, están los sentidos del olfato, del gusto y del oído están conectados. Sí. Básicamente. Es muy importante, se llama la rígida porque un mal movimiento... Claro. ...ya la persona pierde. Por eso uno ve en las películas cuando, o sea, tristemente, en las películas de acción y todo eso, que lo cogen del cuello y le dan la vuelta, es porque la rígida ya, digamos que, cumple su misión, la parten y hasta ahí llegó el personaje. Hasta ahí llegó el personaje. Ahí no, ahí es lo que se llama desnucar. Exactamente. Pero aquí hay un capítulo importante y es que, como ella tiene, digamos, cierta injerencia sobre los ojos, la nariz y el olfato, entonces hay que pensar, mi doctora Linda, ¿qué le damos al olfato? ¿Qué le vamos a dar a los ojos y qué...? Aquí le tenemos que estimular, por ejemplo, hay que darle el Vita-J-E, que son las vitaminas que le ayudan a los ojos también. Hay que ayudarle, por ejemplo, a recoger toxinas como la arcilla y la melaza. Correcto. Hay que tomar el fermento aquí de durazno, el fermento de melón, el fermento de... porque son ricos en vitamina A, vitamina E, y tenemos el fermento de guayaba, que es rico en vitamina C, también la vitamina C, tableteada. Mire, una de las cosas que yo quiero decir, que esto que llama la cervical 2, que es la rígida, hay gente que se pone de chiste y le dan así como con el filo, con el filo de la mano, así cariñosamente, hola amigo, hola amigo, le dan así... Le pegan en la nuca, sí. Le pegan a la nuca y lo desnucan. Yo vi, vi en una ocasión cuando yo tenía como 14 años, vi a un muchacho, a un muchacho que le hacía así al otro, un muchacho que era más bajito y el otro más alto, y su cabello era todo paradito, le decían pelusa, porque su cabello era bien parado. Pues él le dijo, hola amigo, y le hizo así, ¿no? Duro en la nuca. Y una vez el muchacho cayó y dijo, ay, no se hagan, pues se había muerto. Obviamente, bueno, ahí está, ojo con esos chistecitos que también salen caros. Entonces, algo importante, voy a recordar los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, en Kennedy. Estamos en la avenida 1 de mayo, 41G-55, eso es en diagonal a compensar, y el teléfono es 273-1863. Mi doctora Linda, la C3 está relacionada con los huesos, con los nervios, con la piel y con el rostro, y se le conoce como la famosa cervical solitaria. Exacto. La C3 fue la que está relacionada directamente con los huesos, ¿no? Exacto. También con los nervios, la piel y el rostro. Todo, todo, o sea, que tiene que ver directamente con todo lo que es la parte ósea. Y el sistema nervioso. Con el sistema nervioso, con nuestra piel, sobre todo con la cara. Exacto. Muchas veces nosotros nos envejecemos fuertemente, ¿no? Sí, sí. Nos envejecemos fuertemente, la piel comienza a rogarse, la gente dice, ay, son los sufrimientos. Sí. La gente dice, son los sufrimientos, otros dicen, no, es que está muy maltratada. Otros dicen, no, está muy mal comida. Pero hay veces que está bien tratada, está bien comida, pero lo que pasa es que está mal de la cervical. Claro, claro. Y la piel también se envejece. Miren ustedes, el rostro se pone supremamente rígido. Rígido, muy tenso, sí. Muy tenso, es importante. Y la piel se reseca. Y la piel se reseca y se empieza a grietar. Entonces la gente dice, no, son sufrimientos. Pero es porque la cervical está alterada, pero la tres, ¿no? Correcto. La tres, que se le llama la solitaria, ¿no? O sea, aquí podríamos hablar que para el sistema nervioso central, ¿qué empleamos y qué podemos emplear, digamos, para la piel también? Aquí hay que consumir mucho el complejo B. Sí. Hay que consumir el fermento de manzana, el fermento de melón, que es muy necesario. El de durazno para la piel. El de durazno para la piel y la secreción hormonal, el calcio, fósforo y vitamina D para los huesos. Hay que ayudarnos con la arcilla y la melaza y tomar mucha agua de planta. La fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6 cumplen una función muy importante en todo nuestro organismo. Muy bien. Para cerrar este primer capítulo, porque creo que vamos a tener unos dos programas, mi doctora Linda, la C4, la C5 y la C6 trabajan, ellas tres trabajan en conjunto. Qué bueno que ustedes ahora que tienen internet puedan ver lo que les estamos diciendo y entienden un poquito más esto. Entran a internet y colocan ahí el árbol de la vida, la columna vertebral y ya se ubica. Por ejemplo, en la C4, C5 y C6, ellas tres trabajan en conjunto. Por eso cuando una tiene problemas, inmediatamente repercuten en las demás. Y obviamente, lo que tú nos enseñabas esta mañana, es que están relacionadas, muy directamente relacionadas con la glándula tiroides. Con la tiroides, con las cuerdas vocales, con la faringe, con la boca. Y también con los hombros, por eso uno dice que tiene micos colgando. Sí, es muy importante que nosotros sepamos que las C4, C5 y C6 trabajan en conjunto. Y aquí sí que tenemos que tocar estos temas de la tiroides, las cuerdas vocales, la faringe y la boca. Sí, señor. Es muy importante. Y también los hombros, porque no creas que a veces nos duelen mucho los hombros. Y uno dice la posición, ¿no? Que seguro estoy durmiendo por ese lado. Pero es que no lo pensamos, ¿sabes que hay tres factores ahí que veíamos el otro día? ¿Te acuerdas que hablábamos con un ortopedista? Y es que un factor es la mala postura al sentarnos, al dormir, al caminar o al cargar algún elemento. Sí, pero recuerda lo que nos dijo el ortopedista. Sí, claro. No se acuesten sin sueño. Correcto. Acuéstense cuando ya tengan ustedes mucho sueño. Porque la gente se acuesta, la mayoría de la gente, a llamar sueño. Sí, sí. Y él dijo que eso era un error muy garrafal, porque la gente llama sueño y coloca la televisión. Cierto. Y ahí viene una mala postura. O se ponen a hablar por celular. Correcto. Y ahí viene una mala postura. Y dice, nos dijo el ortopedista ese día que fuimos a investigar estos temas. Dijo, es necesario a la gente decirle que solamente lleguen a la cama cuando sientan que el cuerpo se cae de sueño. Está la necesidad del sueño físico. Ahí, mientras tanto, no. Que es un error o un horror. Sí. Acostarse a llamar sueño. Y ojo con dormir con audífonos puestos. Vamos con la C7, con esto cerramos. Y mañana, ¿te parece si pasamos a la zona dorsal? Sí. Bueno, muy bien. Recuerden, y la C7, la última de las cervicales, ejerce su presión sobre los hombros, los codos y las manos. Volvemos a lo anterior. Si hemos hecho cualquiera de estos errores, hemos cometido cualquiera de estos errores, una mala postura, los zapatos y demás, va a redundar en qué? En un dolor en cualquiera de los hombros, izquierda o derecho, en un codo o en una mano. Y ahí, muchas veces, es cuando la gente dice, uy, tengo el problema del codo del tenista. Exacto. O tengo esa serie de dolores del túnel carpeano, ¿sí? Este es en la C7. Exactamente. Entonces, ahí es donde sabemos nosotros cómo las cervicales ejercen presión sobre los hombros, codos y las manos. Exactamente. Y no todas las veces cuando se hacen cirugías que hay que... Manguito rotador, túnel carpeano, ¿sí? Y la gente se hace cirugía. Claro. Pero lo que nos decía el doctor allí, nos dijo, bueno, ustedes, bueno, ustedes vienen a investigar, voy a hablarles claro, para que ustedes también entreguen claro esa parte. Sí, sí, sí. Porque aquí se hace la tarea perfecta, se hace bien. Sí, sí, sí. Hacia atrás, hacia la espalda. Sí. O sea, hacia la espaldar. Correcto. Perdón, hacia la espaldar de la cama. Sí, sí, señora. Donde queda tronchada la cabeza. Correcto. O simplemente nosotros nos hacemos de medio lado. Sí. O simplemente nos acostamos con hartas cabeceras. No, cabeceras no, se llaman almohadas. 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 Y eso hace que también se afecten directamente todas las vértebras cervicales. Les recuerdo nuestros teléfonos, 249-5406, 548-8339, calle 63D, 2225-2221, sector 17 de agosto. Para terminar, porque ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias a ustedes por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones, no olviden. Nuestra dirección, calle 63D, 2225-2221, sector 17 de agosto. Y los teléfonos, 249-5406 y 548-8339. Los queremos mucho. En una directa. Con Julio.